¿Cuál es la propuesta de Capriles Radofsky? La propuesta en sí. La que acabas de dar acá. La que aquí era... En concreto, en concreto. La concreta. Recuperar a Venezuela. No vengo de ninguna parte, todo esto... Sí, lo que te puedo decir es que todos los venezolanos nos tenemos que venir de un lado o de otro, pues toda Venezuela es libre. Vamos por ti, Chávez, y si cobramos, y si ganamos, vamos a cobrar, compadre. Tenga la seguridad que si ganamos, vamos a cobrar. Escuario 100%. ¡Gracias!